...el día de hoy, porque realmente este avance tecnológico va a transformar totalmente la forma de ganar dinero a través del Internet. Por lo mismo, te vuelvo a pedir, elimina todo tipo de posibles interrupciones o todo tipo de posibles distracciones para que nos podamos enfocar a seguir construyendo tu negocio a través del Internet. Ahora, quiero compartir contigo una analogía que te va a ayudar a entender cuáles son los que yo considero los dos principales obstáculos que impiden que los emprendedores tengan éxito en Internet. ¿Te has dado cuenta? Mucha gente intenta empezar a ganar dinero en Internet o arrancar negocios en Internet. Sin embargo, son muy pocos los que realmente pueden dejar su trabajo y enfocarse 100% a ganar dinero utilizando su computadora y el Internet. Entonces, quiero platicarte una analogía para que entiendas lo que yo considero que son los dos principales obstáculos que tiene la gente o los emprendedores cuando empiezan sus negocios. Entonces, para esto, quiero que me acompañes a un lugar que te va a gustar mucho y para que veas un poco del estilo de vida que he alcanzado gracias al Internet. Acompáñame. Bueno, como te puedes dar cuenta, realmente me gusta la buena vida, me gusta la calidad de vida. Mi objetivo nunca ha sido ser millonario, mi objetivo nunca ha sido el dinero, mi objetivo siempre ha sido y siempre va a ser tener una muy buena calidad de vida. Como puedes ver, realmente no me puedo quejar. Vivo junto al mar, siempre había querido vivir junto al mar y actualmente gracias al Internet es que lo puedo hacer. Ahora, como te decía, quiero compartir contigo una analogía para que entiendas cuáles son los dos principales obstáculos que tienen los emprendedores cuando intentan hacer negocios en Internet. Como puedes ver, al fondo hay muchas montañas, al fondo de este lugar hay varias montañas y dos de ellas, que son las más altas de todas las que ves al horizonte, un día unos amigos me invitaron a escalarlas. Yo nunca había escalado esas montañas y un día unos amigos me invitaron a escalarlas. Llegamos a la parte más baja, había muchísima gente en la parte baja de la montaña. Empezamos a escalar, empezamos a subir y lo que me fui dando cuenta es que mientras yo iba escalando la montaña había cada vez mucho menos gente y de hecho cuando llegué a la cima, después de 5 horas de escalar esa montaña éramos 3 las personas que estábamos en la cima y eso, como te podrás imaginar, me hizo hacer una reflexión muy profunda. Pensé muchas cosas acerca de mi vida personal, acerca de los negocios. Sin embargo, hay una reflexión que pensé acerca de los negocios en Internet que quiero compartir contigo el día de hoy. Lo que pensé ese día fue que mucha gente, así como mucha gente, inició en la parte más baja de la montaña. Hay muchos emprendedores como tú que empiezan negocios en Internet con todas las ganas, con toda la pasión, con todo el entusiasmo. Sin embargo, son pocos los que llegan a la cima y los que realmente pueden dejar su trabajo, dejar el trabajo al que van todos los días de su vida para dedicarse al 100% a ganar dinero a través del Internet. Ahora, ¿qué los impide o qué los detiene a todos los emprendedores que se quedan a lo largo de la montaña y que no llegan a la cima? Yo considero que son dos factores fundamentalmente. El primer factor es que no conocen la estructura exacta que tiene que tener una página de Internet. Es decir, los emprendedores ven una página de Internet. A simple vista, una página puede parecer muy obvia, puede parecer muy fácil de copiarla. Sin embargo, no saben cuál es la estructura interna que tiene una página de Internet. Es decir, ¿a qué página tengo que mandar los visitantes cuando llegan a mi página por primera vez? Después de eso, ¿a qué páginas tengo que mandarlos para publicar mis videos, mis audios? ¿En qué lugar exacto de la página de Internet es donde yo les ofrezco y les vendo mis productos electrónicos o mis productos físicos? Entonces, toda esa estructura y todo este mecanismo, todo este engranaje es el que realmente no conoce la gente, no conoce la mayoría de los emprendedores. Y armar este rompecabezas es el que los detiene realmente para ganar dinero a través del Internet. Entonces, ese es el componente o el obstáculo número uno que los impide hacer negocios. El segundo componente, y es mucho más importante, imagínate que ya tú conoces la estructura, que sabes cómo tiene que ser armado este rompecabezas. Sin embargo, no conoces la parte técnica. La mayoría de todos nosotros, la mayoría de los emprendedores, no somos programadores, no somos diseñadores gráficos. Y nos cuesta trabajo diseñar, crear páginas de Internet. La cuestión técnica de este tipo de páginas de Internet, para que toda esa estructura la llevemos a la acción y publiquemos contenido que venda. Publiquemos páginas que realmente vendan nuestros productos con un diseño gráfico totalmente profesional y que de esta forma podemos ganar dinero. Entonces, si la gente o los emprendedores no saben cuál es la estructura y por otro lado no saben cómo llevar esa estructura a una página real, es decir, toda la barrera técnica, va a ser muy difícil que ganes dinero a través del Internet. Y por lo mismo, esa es la única razón por la que yo tomé la decisión de grabar esta serie de videos. Porque en este video te voy a contestar las dos preguntas. A continuación voy a hablar contigo de cuál es la estructura exacta que me ha permitido a mí personalmente ganar dinero a través del Internet. Son, de hecho, tres pilares que componen todos mis negocios en Internet. No importa el idioma, no importa la industria, no importa el nicho de mercado. Esos mismos tres pilares son el fundamento y la estructura de todos mis negocios y los voy a compartir contigo. Y en la siguiente parte voy a compartir contigo la cuestión técnica. Voy a compartir contigo, como te decía, el último avance en la tecnología que te va a permitir para que sin que tú sepas absolutamente nada de diseño gráfico o de programación de páginas de Internet, en segundos literalmente vas a poder tener tus páginas de Internet totalmente optimizadas para vender. Pero bueno, para esto quiero que me acompañes porque todo esto te lo voy a enseñar en mi oficina. Me gusta que conozcas un poco de mi vida, de mi mundo. Te voy a llevar a mi oficina para que veas un poco de mi historia. De hecho, yo podría no tener una oficina, podría trabajar desde mi casa, como muchos emprendedores en Internet lo hacen. Sin embargo, yo, como te he dicho, considero que para realmente ser productivo y que cuando no trabaje disfrute la calidad de vida que quiero disfrutar. Tengo un espacio que es mi oficina y tengo otro espacio que es mi casa y yo prefiero separarlos. Entonces, bueno, te llevo a mi oficina. Como yo puedo elegir en donde esté, elegí una oficina que me queda a una calle de mi casa. Entonces es muy corto el camino, nos vamos caminando, pero bueno, acompáñame. Vamos. Bueno, venimos llegando aquí a la oficina. Como puedes ver, es un espacio suficiente para mi equipo de trabajo. Somos, de hecho, tres personas en este espacio. Todo lo demás realmente lo subcontrato con diferentes personas en todo el mundo. Tengo un equipo en diferentes países del mundo y todos ellos son los que hacen todas las actividades que yo necesito para seguir construyendo mi negocio a través del Internet. Como puedes ver, realmente tengo el mejor equipo, las mejores computadoras, la mejor tecnología para que siempre el nivel de enseñanza sea de primer nivel, de primera clase. Pero bueno, quería que vinieras aquí a la oficina, que conocieras un poco de mi mundo. Y sobre todo, como te comentaba, quería estar aquí contigo porque te quiero explicar unos conceptos muy, muy interesantes, muy importantes para que juntos sigamos construyendo un negocio a través del Internet. Pero bueno, para eso necesito un poco de la magia de la tecnología.